Hola amigos y amigas Hoy vamos a hacer un animal llamado Sarigoya de Virginia o también llamado nombre científico de Delpish, Virginia Bueno, vamos a empezar haciendo la base como siempre Aquí voy a hacer primero la parte del tronco una parte de la oreja y aquí en esta parte cojo para hacer un pedazo de la cola es parecida la cola a la sarigüeya de agua por eso es que son sarigüeyas Miren amigos aquí ya casi termino la base aquí estoy haciéndole las patas delanteras y traseras bueno ya casi termino bueno aquí ya termine la base miren como se ve bueno ahora voy a comenzar con los orejas aquí comenzamos haciéndole como una especie parecida a un corazón pero es al revés y aquí voy a cerrarle la otra oreja y en esta parte le uno por acá bueno aquí voy a hacerle como la parte el grosor de la oreja así se va viendo en tanto voy uniendo por esta parte y aquí como pueden ver le hice como si fuera un reloj de tiempo de esos antiguos aquí le voy a hacer unas líneas bueno miren aquí estoy haciendo un poquito de otras pero más suaves unas líneas más suaves en los oídos y aquí estoy haciendo una marca que tiene por estos lados y añado por acá como el ojo bueno el ojo aquí le voy a añadir una parte circular unos brillitos que tiene en la pupila y aquí le estoy mejorando el ojo como pueden ver se ve ahora más realista bueno ahora le voy a hacer la nariz le hago una sombrita por estas partes de arriba luego le voy a comenzar a hacer los bigotes como les dije una vez tienen que ser cada vez más cortos cerca de la nariz bueno aquí voy a comenzar a hacer unos pelitos así como detalladamente cerca de las patas delanteras y unos cuantos cerca más del ojo y aquí voy a engrifecer esta parte de la oreja y esta otra parte de y aquí es un poco más oscuro como pueden observar bueno ahora voy a hacerle como un tipo de peinado por estas partes de su cuerpo es como que esta peinado hacia una dirección hacia arriba y aquí también ven como se va se puede peinar hacia estos lados como un como un tornado aquí voy a comenzar a hacer una parte más acerca de la pata como pueden ver se está acercando más a la para poder volver mejor ahora voy a comenzar a hacer la cola pero miren como está quedando bueno vamos a comenzar a hacer la cola primero vamos a dividir por acá entre la cola y los pelos y el cuerpo bueno aquí hacemos las líneas como en la zarigüeya anterior ahora voy a hacerle como el brillo por aquí es un poco más oscuro pero por arriba un poco más claro más claro por el brillo que trae el sol por eso es que se le hacen las sombras por las partes en la que no llega la luz y el brillo es por las partes en las que si llega el sol aquí aquí ya terminamos aquí en la parte de la cola bueno aquí ya terminamos la cola prácticamente miren como se ve voy a añadir unos cuantos pelitos por acá en la parte de acá en la que no se ven mucho porque son pelos blancos y luego empezamos después con las patas más o menos sus orejas son rosadas su cuerpo es más o menos gris y su cola rosada sus patas se las voy a colorar pero estas son de color rosado igual que la cola de las orejas bueno aquí le voy a poner la sombra que tiene por la diferencia de los dedos y le voy a añadir unas uñas aquí le voy a hacer la otra voy a hacer un poquito más de pelo y ahora si le voy a hacer marcar más la diferencia de las patas y las garras se los voy a hacer aquí le voy a añadir un poco más de pelo antes de seguir con las patas bueno ya vamos a seguir con las patas entonces voy a hacer el sombreado que le corresponde y un poco de sombreado más delgado en la parte superior hasta generar un brillo más realista bueno aquí solo nos falta un paso que es añadirle los espíritus de para el mayor realismo acercando un poco más vemos como le estoy haciendo para que se vea más realista bueno ya casi terminaré con este parte y la podrán apreciar como nos quedó el hermoso animal un animal de esos curiosos bueno amigos miren así nos quedó el animal la zarigüeya de virginia esta zarigüeya se fue hacer la muerta bueno muchas gracias por ver este video no olviden darle like y suscribirse bueno esto es todo por hoy bye bye me no no ¡Gracias!